¿Cómo se pone el modo foto? Tengo tres mensajes ¿Cómo se pone el modo foto? ¿Cómo se pone el modo foto? ¿Cómo se pone el modo foto? No sé por qué, pero tengo un pescado en la cabeza. No sé por qué, pero no sé por qué. No sé por qué, pero no sé por qué. 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 A ver, no tienes que ir un poquito más allá A ver, no tienes que ir A ver A ver A ver A ver A ver A ver Por el medio campo todos los caminos llevan a roca Algunos se llevan a un oso, pero bueno, es otro de menos A ver Supongo que, ¿yo? A ver Si Vale A ver A ver A ver A ver A ver Ahora A ver ¿Qué es lo que se ha dicho? ¡Muy bien! ¿Qué es lo que se ha dicho? Ahora sí que sí Vámonos a tomar por culo Nos debemos que ir a tomar por culo En aquella dirección Perfecto Frigoberta, ven para acá Adiós, zombie Adiós, zombie Adiós, zombie Adiós, zombie Adiós, zombie Adiós, zombie Adiós, jabalí Ahí estoy Ay Sí Yo me he tirado por una montaña Por otro lado he encontrado la montaña ¡Hola tigre! ¡Ay! ¿Qué puedo acariciar a la tigre? Bonito ¡Y qué feliz se pone! ¡Qué bonito tigre, coño! ¡Tig! ¡Holy tig! ¡Va a sacar de Dios! ¡Va a sacar de Dios! ¡Hola Verona! ¿Cómo estás? Ya tengo un pez en la cabeza ¡Pum! Yo sigo con mi pez en la cabeza, vale O sea, yo... O sea, que es verdad que tengo un salón tan nuevo Dígame ¡Feliz đo menos! ¿Dónde está el lobito? Ahora mismo está mal por culo Porque estoy haciendo una misión ¡Suscríbete al canal! Hola 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 ¿Qué venís haciendo vosotros? Estamos jugando a los... a los... a los... a los... a los... a los zombies a los down no creo Literalmente llevo hablando todo el puto día así Yo llevo todo el puto día hablando así Esa... esa la de... Hoy perdón sentiré la cali... Casi le pego un tiro en la boca Perdón Cuidado Es que... es que vengo de una base de... de... bandidos y pensaba que era un bandido Ah bueno A ver bueno para los bandidos nosotros somos los bandidos Claro ¿Quién es hermano de la película realmente? Ellos Los putos Ellos Porque no se los flotas Exacto El superpito Lo importante es quien sea el prota Efectivamente Eh... Pues ya te digo tío Eh... Pues estoy esperando con las principales Pero sí que estoy haciendo las... misiones de agenda Que esas son las... las misiones diarias básicamente Más grande Me he dado cuenta de una cosa No... Nunca me... Nunca me gustó el... el Genshin Impact ¿Vale? Pero... Pero... El Genshin Impact de Zombies Se conoce que sí Sí, a ver... La verdad que sí El normal... no El de zombies... sí Suele pasar la verdad A ver... A ver... A ver... La tienda del tío este Y he dicho... Escúchame... Te voy a comprar 100 de cada ¿Vale? Sí... Literal... Es que... No necesitas mucho más Que digamos... No, no... He comprado 100 de cada... Eh... Aposta... Pa' tener... De sobra... Para subir niveles... As fuck... Sí, hace falta, ¿sabes? De... De... La casa... Pues el... Oye Luna... ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te va? Bien... Sí... Pero no te va... No se te peta ni nada No... Vale, menos mal Ahora también te voy a decir... Eh... 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 Es... Es un juego de... De móvil, eh... Ya, bueno, pero... Como tiene un ordenador así un poco especial... No, no... Hable... El... El juego no se me peta... Lo que se me peta... Es toda la neurona cuando he empezado... Sale... Se me peta el audio... Vale, ya está... Ah... Te repito... Ya le pensé que había encendido la Play 4... Si... Eh... La verdad es que... La verdad es que ha sonado a Play 4, eh... Totalmente... Eh... Si, no... Si, si... Eh... Que si... Pero yo me quedo en plan... Eh... ¿Cómo? ¿Quién ha encendido una Play 4? ¿Quién ha encendido nada? No me acuerdo... Yo no encendio una Play 4... Yo... Yo os iba a decir que... Que esta mujer... Que esta mujer... Esta... Que esta mujer... Esta... Pero es que se ha creado... Su vicio... Ah... Bueno... Estaba viendo un video en la cámara... Con el móvil... Y ha hecho... Me molí... Bueno... Pues que descanse... Si... No, a veces... Claro... Pero... Por eso... Por eso... Que descanse... Oye, abuel... ¿Cómo se me escucha? Bien... Si... Y ahora me me acuerdo... ¿Eh? Y ahora me me acuerdo... Y ahora me me acuerdo... Ah... Ahora te escucho... Ah... Pero... Por favor... No te escucho el micro... Se te escucha bien... Es que me... Me he traido el micro de Blasho... A casa... Se... Se te escucha muy bien...